Música Hola hola pandas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a realizar un bubble tea de Stitch Así que espero les guste y vamos a comenzar Música Vamos a imprimir una etiqueta tipo Starbucks pero con la imagen de Stitch Te voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedas descargarla e imprimirla Yo lo que hice aquí fue forrarla con un pedacito de diurex Y en la parte de atrás le coloqué cinta doble cara para poder pegarla al vasito Música Y una vez que esté lista la vamos a recortar y la vamos a pegar para que nos quede algo así Ahora vas a tomar tu resina ya sea epoxi o UV En este tutorial estaré utilizando resina UV para hacer un poquito más rápido el proceso Bueno vamos a pintarla, yo le puse un poquito de color azul y también un poco de color blanco Este es giz pastel La vamos a revolver muy bien Y después la pondremos dentro del vasito Música Ahora si ya que esté esto vamos a ponerlo un poquito de lado, aún no lo vamos a curar Y con foamy moldeable vamos a ir realizando pequeñas bolitas que serán las que van dentro del bubble tea Ya sea que las hagas con porcelana fría o con foamy moldeable Pero que sean muy pequeñas Ya que estén listas las vamos a ir colocando dentro del vaso y las vas a acomodar para que nos queden a las orillas Y ahora si vamos a curar un poquito esta resina Para poder poner una segunda tanda de bolitas dentro del vaso Esto después lo vamos a rellenar con resina pero no la vamos a pintar La vamos a poner así en transparente Una vez que esté listo esto vamos a pasar a terminarlo Y ahora lo siguiente que haremos es cortar del tubo de una tinta de pluma Un pedacito para simular el popote Ahora si ya que lo tengamos listo lo vamos a poner dentro del vaso Y aquí lo vamos a acomodar como tú quieras ya sea en el centro o en la orilla Ya para terminar vamos a poner un poco de resina Y esta la vas a pintar de color azul claro Y aquí lo que hice yo fue ponerle un poquito de diamantina Lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a colocar nuevamente dentro del vaso Ya que tengas lista tu resina vamos a poner un poco dentro Y aquí vamos a acomodar el popote Y también la base que estaremos ocupando para poner el llavero Lo vamos a acomodar y ya que esté bien acomodado Vamos a terminar de poner la resina para terminarla de curar Vamos a terminar de curar y una vez que ya esté bien curada toda la resina Así es como nos va a quedar nuestro llavero de bubble tea de stitch Espero que te guste este tutorial y si fue así por favor regálame un like No olvides suscribirte y si haces esta o alguna otra de mis creaciones Etiquétame en Instagram para que tú puedas aparecer en mis videos Nos vemos en uno próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!